Música Hemos retrocedido en el tiempo y nos encontramos en la era de los dinosaurios cuando vemos aparecer a un ovirap Este dinosaurio anda en busca de su comida Ha logrado encontrar su presa cuando se encuentra comiendo una enorme carne Música Se escucha un enorme rugido Música Y aparece un carnotauro Música Este carnotauro está muy hambriento y luchará para quitarle la carne a este ovirap Pero el ovirap no se dejará vencer muy fácilmente y luchará por ella Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te ha gustado este video, recuerda dar me gusta, suscribirte al canal y compartir para que no te pierdas ningún entretenido video.